Un comerciante vendió los 7 veintidósavos de los sacos de frijoles que había comprado. Se dañaron una parte y tuvo que desechar una parte igual a los 11 séptimos de lo anterior y aún le quedaban 16 sacos para vender. La pregunta, ¿cuántos sacos había comprado y cuántos vendió? Bien, entonces no se sabe cuántos sacos había, así que le podemos definir como X. ¿De acuerdo? A ver, con otro color. Ya está, X, que sea sacos que compró, o sea, la cantidad de sacos que tenía al principio, o sea, que compró, ¿de acuerdo? Listo. Ahora dice, vendió esto, tuvo que desechar y aún le quedaba una cantidad. Ah, ya, como me mencionan, ¿cuántos quedan? Voy a ir restando. Bueno, X tenía y luego vendió, entonces le voy a restar 7 veintidósavos de desmultiplicación. Multiplicación por los sacos que compró, que es X, o sea, por X, así. Y como hay multiplicación, prolonga la raíz de acá. Listo. ¿Qué más? Ahora dice, se dañó algo también, ¿verdad? Ahora, se dañaron una parte y tuvo que desechar una parte igual a esto, o sea, se deshizo de once séptimos de, que es multiplicación, pero de lo anterior, o sea, de esto. Entonces, justo eso vamos a colocar por acá. Así. Y aún le quedan, o sea, después de restar al que tenía menos lo que ya no tiene, la resta es el resultado de lo que queda. Y justo ahí te dicen que queda dieciséis, por eso lo igualamos a dieciséis. Entonces, primero vamos a simplificar por acá porque hay multiplicación. A ver, ¿alguno de arriba con alguno de abajo? Sí, siete con siete porque son iguales. Once y veintidós también porque ambos se pueden dividir entre once. Arriba once entre once uno y abajo veintidós entre once dos. Ahora vamos a ir colocando lo que ha quedado. Acá, arriba quedó uno por x, x, abajo quedó dos. Ya está. Para eliminar las fracciones en una ecuación, tenemos que multiplicar a todo por un número. ¿Por cuál número? Usualmente tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los que están debajo. Del veintidós y del dos. Pero como vemos uno de ellos, que es el veintidós, se puede dividir exacto entre el otro número, ¿verdad? Significa que si le sacas el mínimo común múltiplo va a salir veintidós. Entonces, a todo por veintidós. Recuerde que si es que uno no lo divide al otro, ahí sí hayas su mínimo común múltiplo. O si no, multiplica los números. En este caso, a todo por veintidós. Primero el x por veintidós sería veintidós x. Baja el menos. Como acá hay una fracción, primero este veintidós divide entre este veintidós de abajo. Veintidós entre veintidós, uno. Y uno por siete, siete con el x. Menos. Ahora veintidós entre dos, once. Y por x, once x. Ahora por el dieciséis. Dieciséis por veintidós, trescientos cincuenta y dos. Entonces viene por acá. A este lado tenemos puras x, ¿verdad? Así que podemos restar veintidós menos siete menos once y sale cuatro. Entonces sería por acá cuatro x. Y de acá ya va a salir x porque cuatro que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Trescientos cincuenta y dos entre cuatro, ochenta y ocho. Viene por acá. La pregunta, ¿cuántos sacos había comprado? A ver, por acá vamos a responder. Entonces compró. X es sacos que compró y justo x salió ochenta y ocho. Así que ochenta y ocho sacos. La otra pregunta, ¿cuántos vendió? Al principio te decía, ¿verdad? Vendió siete veintidósavos de x. O sea, acá vamos a reemplazar. x es ochenta y ocho. Ochenta y ocho entre veintidós es cuatro. Y cuatro por siete, veintiocho. Vendió veintiocho sacos y listo. Entonces, respuesta final. Vendiót. 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 Vendiót.